Viste, ayer se ha definido una situación institucional en la que tenía intervención la legislatura a partir del Juri. ¿Cómo ha visto usted todo lo que ha sucedido con el caso Pericone? Bueno, primero nosotros debemos aclarar que el Juri de Juiciamiento no depende del Poder Legislativo. Es un instituto constitucional que está integrado por los tres poderes del Estado, es decir, por el Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, por el Poder Judicial, que es el vocal que preside la Corte en ese momento, que en este caso ha sido el expresidente Daniel Pose, que es a quien tuvo su cargo la presidencia del Juri en el día de ayer. Luego hay participación de legisladores oficialistas y legisladores de la oposición. Y también hay un integrante que el Colegio de Abogados lo elige a tal fin y a tal efecto, es decir, para la participación del Juri de Juiciamiento. Pero este juez pasó por el Poder Judicial y también ha tenido fallos adversos. La totalidad de los fallos del juez destituido en el Poder Judicial han sido adversos. En la Comisión de Juicio Político ha sido acusado por más de 10 causas, es decir, causas que presentaron familiares de las víctimas que se han sentido afectados en su derecho. Es decir, que los juicios políticos que se le pidió al juez ha sido en función al ejercicio de su profesión. Y han sido hechos, ¿por quién? Por familiares de víctimas. Es decir, por todas aquellas víctimas que se han visto afectadas y por ahí no han coincidido con la decisión que ha tomado el juez en esa oportunidad. Es decir, que la Comisión de Juicio Político acusa. Y esa Comisión de Juicio Político que es importante que la comunidad conozca, la legislatura tiene 24 comisiones permanentes. Pero la única Comisión que pasa por el recinto y que tiene que ser sometida a la votación de los legisladores es la Comisión de Juicio Político. Y en esa votación, esta Comisión, la actual Comisión de Juicio Político, que es la que acusa el doctor Pericones, ha sido aprobada por unanimidad en el recinto. Es decir, todos los legisladores de los diferentes espacios políticos aprobaron la integración de esta Comisión de Juicio Político. Y luego, por supuesto, actúa el jury, que es una figura o un instituto constitucional, como lo acabo de decir, pero que está integrado por todos los poderes del Estado, más el colegio de abogados con sus representantes y los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. Aquello que cuestionan que las instituciones no funcionan en Tucumán faltan a la verdad. Si no, nunca este juez se hubiese sometido a tantas instancias, recibiendo las acusaciones y ejerciendo el derecho de la defensa. Cuando se quiere poner en tela de juicio por un mero interés político y electoral, porque quién habla de respetar las instituciones o del funcionamiento de las instituciones, son precisamente la mayoría, pertenecen a partidos políticos activos en la provincia de Tucumán. Y muchos de ellos van a ser candidatos ahora en octubre. Por eso yo les digo que faltan a la verdad. Le mienten a la ciudadanía. Las instituciones en la provincia de Tucumán están funcionando a pleno. Le puede gustar el fallo o no. A alguno le cae bien, a otro no. Es como cuando falla un juez, que puede gustar el fallo o no, pero no por eso podés de alguna manera decir que el juez es bueno o más. O sea, usted dice que no hubo ninguna intromisión política en el proceso de juzgamiento de Bericones. Bajo ningún punto de vista participó el Poder Judicial. No tenemos intervención en la política. La comisión de juicio político, donde sí hay políticos, ha sido aprobada por unanimidad en el recinto por legisladores de todos los espacios políticos. Y el jury de enjuiciamiento es un organismo, un instituto del rango constitucional que está integrado por diferentes personas de los diferentes poderes del Estado, más, repito, el colegio de abogados que pone un representante. Por eso yo digo, una muestra clara del funcionamiento normal de las instituciones apegado a la constitución provincial y a las leyes, es el caso Pericón en la provincia de Tucumán. Hemos decidido hoy sesionar, porque hay varios convenios que ha firmado el gobernador de la provincia, con el gobierno nacional y de áreas muy sensibles, como es el Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese sentido nosotros entendíamos que este sector de la comunidad que es el más vulnerable, que es el sector que está por debajo de la línea de pobreza, no puede esperar, no puede esperar, y el gobernador necesita, el gobernador necesita el aval de la legislatura para poder ejecutar dichos convenios. Y estos convenios tienen que ver con mejorar el hábitat de las personas, tienen que ver con mejorar infraestructura, los barrios donde viven determinadas personas, tienen que ver también con las cuestiones alimentarias, es decir, la relación de nación y provincia, donde desde la nación bajan determinados elementos, bajan determinados recursos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, sobre todo este sector de la sociedad. Por eso es que los tres primeros temas han sido la aprobación de tres convenios que tienen que ver con esto, mejorar infraestructura, mejorar la cuestión alimentaria, y el gobierno, el poder ejecutivo, lo necesitaba para ponerlo en funcionamiento. Hemos aprobado algo que tiene que ver con el medio ambiente, algo que ya el Papa Francisco en la encíclica Laudato sí habla de cuidar la casa común, que es decir, cuidar el medio ambiente, que es la ley Yolanda, que es una ley que ya se la aplica en la nación, se la aplica en algunas provincias, y que esta tiene que ver fundamentalmente capacitar a todos los que son los empleados públicos, provinciales, municipales y comunales, para cuidar el medio ambiente en la provincia de Tucumán. Y luego también hemos tratado el tema en cuanto a evitar las usurpaciones, que esta es una ley que realmente nosotros entendemos que es una forma de garantizar la propiedad privada. Nosotros sabemos que hoy hay muchas personas que necesitan un lote, hay muchas personas de escasos recursos que necesitan una vivienda, hay un déficit habitacional muy grande en la provincia de Tucumán, y en ese sentido entendemos que eso no se soluciona a través de la ilegalidad, no se soluciona tomando posición de un terreno que no es de la propiedad de las personas. Entonces nosotros entendemos que se ha creado un cuerpo interdisciplinario donde está el Ministerio Fiscal, donde está el Ministerio de Seguridad, también la Policía, también el desarrollo social, de tal manera de tener el relevamiento de las personas, y también, y también en ese sentido hemos tenido un profundo debate, porque lo único que nosotros queremos hacer es preservar la propiedad privada.